Boy Chulo, chulo, chulo Ey, y que paso baby, que paso Este es el capo, este es el capo Yo soy tu capo, baby Yo soy tu capo, baby Zumba capo Juan David pa' la familia, señor capo pa' usted José ando a diario, vi la muerte en Dios Fue que me escuté Una vida corta, pero historias largas que no conté El que menos habla, ma' B-Way Mi ley siempre fue Hablan de kilos y de muerte Nomás callo y escucho Conozco al que vende y mata Y no es que hable mucho Un oficio pa'l que lo eligió Pa'l que le tocó No porque viene del barrio Bocón, también me críe en el callejón Mi culcaron respeto más que cocaína Soy amigo del gerente y del pirobo de la esquina Clase social, me la paso por los cojones He visto cuerpos sin almas Adornados de millones Aprendí que respeto con respeto Huesa la ruta No dejarme ver la cara De ningún hijo de puta Así vivo tranquilo Noche y día Y si en una de esas muero Sencillo, me moría en la mía Uh, hey, 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 hey Hey, duro Ah, yo No sé, algo Algo me decía Algo me decía que Que le íbamos a partir con esto ¿Verdad que sí? Sí, yo